de sacar de una especie de orfandad en la que estaban las izquierdas de América Latina y esa es la inspiración de Chávez esa es la seducción de Chávez y ese es el realismo político de Chávez entonces, y aquí no estamos hablando de Venezuela no estamos hablando que Venezuela va a tener la inflación el índice de precios más inflado de toda América Latina fíjense que curioso aquí que nos dicen nuestros economistas nuestras autoridades económicas que la subida de precios se debe a un factor en esencia fundamental el precio de los combustibles pero en un galón de gasolina vale un poco más de medio dólar en Venezuela y porque allí donde es más cara el agua para beber el agua bebible que los combustibles porque hay una inflación que posiblemente va a andar en Venezuela por el 26, 27, 28% donde el petróleo no es un factor inflacionario porque no lo es entonces, yo creo que esto nos permite examinar a fondo una serie de contradicciones que yo creo que acompañan a Chávez la semana antepasada con la expulsión de los embajadores y con la crisis en Bolivia que prosigue Mario yo creo que pudimos ver una faceta que no nos había quedado muy clara de Chávez y es que ha sido precisamente el padrino el que ha impulsado política ideológicamente con su pésil del socialismo del siglo XXI a varias de estas izquierdas en América Latina que pareciera que él se siente más que un padrino y yo sí creo que el hecho de que hayan inguneado al jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia y el hecho de que él haya insinuado la posibilidad de que Venezuela podría intervenir militarmente en Bolivia creo yo que fue una expresión totalmente de toda forma de convivencia política y también de derecho internacional en ese sentido yo es el tipo de signo que a mí me preocupa más yo escucho cosas positivas yo escucho que hay decenas de salvadoreños que han sido operados de algunas dolencias gráficamente yo recuerdo al Chávez que vino acá para los terremotos, se recuerda los del 2001 y por allá padrinó unos niños que habían sobrevivido en Comasagua al Departamento de la Libertad en fin pero ya no estamos hablando de ese Chávez estamos hablando de un Chávez que dice hombre, si pasa algo más serio en Bolivia si algo le pasa a Hugo Morales yo voy a intervenir allá y lo aparó en seco el general Trigo el jefe de las Fuerzas Armadas Bolivianas y le dijo cuidadito señor presidente ni usted ni nadie ¿por qué dio esas declaraciones y no tiene que ser el comandante jefe el presidente de la república que tiene que serlo en Bolivia? Bolivia y mire usted las declaraciones que dio el embajador de Bolivia en Caracas casi avalando una especie de derecho de Chávez a intervenir llevó Morales no dijo nada entonces parece que Chávez se siente un poco más que padrino ya se siente un poco más que que alguien que apoya un proceso político o alguien que otorga bajo ciertas condiciones preferenciales petróleo crudo combustibles refinados entonces yo creo que esa es una preocupación razonable que debemos de tener todos los salvadoreños así como nos hemos preocupado insisto con el otro parangón de habernos alineado políticamente en exceso con los Estados Unidos entonces mire Mari yo creo de cara al futuro en caso llegar a triunfar Funes y llegar a triunfar el FMLN en la presidencia yo creo que debemos de ser igualmente de exigentes en materia de política exterior porque el salvador Mario no necesita ningún tipo de alineamiento ni a favor con alguien ni en contra de alguien pero estos años en que dirección se ha ido el salvador lamentablemente en lo que yo llamo un excesivo alineamiento y yo le reprocho y responsabilizo de ese excesivo alineamiento con Estados Unidos a Francisco Flores tanto que él ya como expresidente quiso ingenuamente aspirar a ser secretario general de la OEA y no lo pudo no lo logró que le llamaron en su momento líder hemisférico líder hemisférico pero no pasó de de tres apoyos que tuvo el líder hemisférico no existía pero él creyó que bastaba con que el presidente Bush lo hubiese llamado mi amigo y que al tener el apoyo incondicional de Estados Unidos en la OEA el camino ya estaba allanado para él y como usted sabe pues nada de eso sucedió entonces mire nosotros necesitamos Mario la política exterior más amistosa posible el salvador y lo quiero decir Mario esta noche con absoluta claridad con meridiana claridad el salvador no necesita enemigos de ninguna naturaleza nosotros necesitamos dicho buen salvadoreño Mario cheros en todas partes del mundo que no ve esa no es la apreciación del presidente Antonio Saca y tampoco es la apreciación del presidente Chávez que habla de magnicidios que habla de complots que habla de conspiraciones dice a mí esa es la retórica y el lenguaje que a mí me preocupa no debimos nunca haber enviado tropas a Irak debimos de habernos concentrado pero fíjese que ya que usted habla de Tony Saca si quiero hacer un reconocimiento sobre todo al ex canciller Francisco Lainez que junto con el presidente Saca cumplieron algo que a mí me parecía importante que había que retirar así como podemos retirar esta taza de café o este vaso de la mesa retiraron un problema serio que arrastrábamos en política exterior lamentablemente no rectificaron con el tema de China y no rectificaron con el tema de las tropas en Irak pero si rectificaron un tema importante que es el tema del Medio Oriente el tema de Israel el tema de Palestina se retiró nuestra embajada de Jerusalén y se trasladó a Tel Aviv y con eso nos hemos quitado un peso histórico tremendo que llevábamos porque Jerusalén es tierra de todos estábamos agraviando la dignidad hasta de la Santa Sede fíjese usted al haber mantenido nosotros durante décadas nuestra embajada de El Salvador en Jerusalén y yo quiero reconocer eso así como dicen que los asesores de Mauricio Punes han reconocido que ciertos programas contra la pobreza etcétera se van a mantener yo quiero reconocer eso y yo esperaría que quien ganara Mar no sé si Ávila y Arena obtendrán una quinta presidencia no sé no sé tampoco sea a estas alturas porque pareciera que las dinámicas están cambiando pareciera que Funes tocó techo tocó una cima importante de preferencia electoral en abril y mayo y pareciera que ya hacia julio agosto ha habido ya un regreso y se están nivelando a nivel de encuesta nacional las preferencias por ambos pero en fin es un asunto a discutir pero en todo caso Marín yo quisiera pensar que Ávila o Funes que son los que tienen la posibilidad de ganar la presidencia aquí si se comprometan a normalizar las relaciones con China popular y si se comprometan a regresar las tropas a Irak todo lo demás Mario que yo he escuchado que la disolución de la fuerza armada que la ley de amnistía con todo el respeto que eso me merece el país no debe de mover demasiado lo que se ha logrado construir y es que tampoco el señor Funes ha dicho eso él no está interesado en la cuestión de la amnistía yo no sé quién lo ha tocado él es respetuoso de la fuerza armada también muy bien aunque usted sabe si quién lo tocó este tema y él lo ha expresado y lo ha dicho en este medio de comunicación pues muy bien